Oye negra 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 de la poquera. Ese es el saborcito que a mí me gusta. ¿Cómo dice que dice, compadre? Que venga ese sabor. Que venga ese sabor, sabor, sabor. Yo quiero más sabor. Repíquese que amor, 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 amor. Esa noche está Zapotitratraguan. Ahí está para Benito ya presente, Zapotitratraguan. Con el grupo. Grupo virtual. De la dinastía. Y es que la cuna se baila. Con una buena negra. Una botella de ron. Y un par de chelas, compa. Y un par de chelas, compa. Vámonos bailando con sabor esta noche. Negra, negra ron y velas. Negra ron. Y velas. Y velas esta noche. Hoy bailando cumbia se amanece. Bailando cumbia se amanece. Con una güera y una chela. Con una güera y una chela. Es que son teclas dos. Teclas dos. Teclas dos. Yo de una generación. Ven que soy sabor. Con el grupo. Grupo. Cuá, cuá, cuá. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Con una grasa ron y velas, con una grasa ron y velas, con una negra ron y velas. Que se levante la pollera, que se levante la pollera, que se levante la pollera. Como dice el saborcito que a mí me gusta compa Como dice el sabor De nuevo es el sabor De nuevo es el sabor Grupo Aquí presente Aquí presente La negra Rony Velas Serán, serán Serán, serán